Hola a todos, soy Charlie y eso es MyGarage, pues me fui al desguas y me traje una piecita de carroserilla, un capo, a ver si podemos montar el exterior y arreglarlo también, da igual color, si no importa de manera, a ver si está bien vamos a ver, eh, masilla y la pintura verde, pues si tiene, está mal, no, está perfecto, eso está mal, vale, eso está gastado la basura, tengo más por aquí, no, eh, vale, eso estaba bien perfecto no vale, ninguno de los dos más no, eso tampoco vale, lo tengo que gastado bueno, pues vamos a ver vamos a ver, puertas del conductor esa misma a la del conductor puerta del conductor hay que pintar las alas y el cuadro de barras porque lo tengo que arreglar lo tengo que a la del conductor a la del conductor a la del conductor a ver vale yo te alija no, da la vuelta la vuelta ahora ahora, si te esperai peñar aquí tengo un montón me da impuesto que hay que fijarlo también eso no, si te alija No ve como lo ponemos Pero no me gusta No me gusta como queda eso Voy a comprar una nueva Mejor Vale, la puerta del conductor O sensorio body Puerta de izquierda Eso No ve como lo ponemos Vale, auto No ve como lo ponemos Vale, como se queda mejor Bueno, tanto, tanto Mejor, mejor Pero aquí Se queda un poco más limpio Vale Puerta Que queda Que queda Que queda perfecto, ya está puesto está bien ¿no? vale, estoy viendo un fallo de pintura vamos a arreglarlo ahora mismo perfecto vale tengo una arreglarlo, vamos con eso vale, 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 vale parte que te ato usia vale ¡Gracias! ¿Y por qué te cae? ¡Madre mía! Vale, puerta arreglada Hay que montarla A ver cómo vamos Perfecto Color, estado, perfecto Bueno, me falta capó Pues... Vamos a poner eso Perfecto ¿Eso qué es? ¡Ah! Hay óxido Lo estoy viendo A ver... Si lo puedo... Quita Vale, lo tengo que quitar Aquí tengo una ya... ¡Uy! ¡Pam! Vale... Vale... ¡Vámonos a ver! ¡No te muevas! Si... Te lo he ido bien, ¿no? No sé... Vale... Día, estaba en visión Que no me gustan Sí... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Pues que nos falta Capó Carrocería Me falta el maletero Pues vamos a cogerse Es que me parece que me ha molestado Es que me parece que me parece que me ha molestado Yo de momento lo voy a pintar de verde Pero si quiere cambiar de color Lo cambiaremos Vamos de momento A ver color de fábrica No puedo pintarlo Me cago en la mano Vale y además encima me quedo sin el fly Añar No puedo pintarlo No puedo pintarlo como que no me gusta tío se ve la tornilla afuera se ve la tornilla afuera no me gusta 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 no hay nada no perfecto pintura verde más la última que me queda no me gusta 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 espérate vamos a poner eso después no me gusta no me gusta no me gusta eso 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 no lo puedo poner que se ve algo que se ve que se ve que se ve espero derecho vale, tengo los espejos, la carrocería vale, perfecto, faltan los cristales vale, vale, vale por lo menos algo serví la leca vale vale, body para eso que no en sí, cristal será break, no será entonces no se sorprende window, hay cristal vale, coupé izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo derecho aquí está la derecha atrás se da coupé y dentro coupé vale, a ver si son esos a ver vamos ahora se va muy rápido pum ya está madre que se supone que ese es el del izquierdo a ver eso eh eso ese es izquierdo vale, perfecto siguiente ah vamos ya voy a ir bueno ah ah qué ah 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 Y ya está. Y ya está. Vale, segunda vuelta. Eso me parta los cristal de atrás. Vale, repito. Perfecto. Perfecto. Pues... Podemos montar la carrocería. Que no me gusta el capo aquí, tío. Está como de cuadrado, tío. No tiene nada la carrocería, seguro. Mira, el de cuadro que hay aquí, tío. No tiene nada la carrocería. No tiene nada la carrocería. No tiene nada la carrocería. Ese es otro lado. No tiene nada la carrocería. y no lleva al borde aquí son las puertas bueno como le vamos a dejar así en este capítulo y nos vemos en el siguiente y ya montaremos cosas del coche no quedaría el motor el interior el volante lo interior tengo que buscar en el guas y a ver si puedo encontrar todo el mismo color porque comprarlo se puede comprar de un color no se puede comprar más colores no marrón no me gusta más ronte que mujer marrón el marrón muy feo me gusta más este volante que el volante que lleva más guapos e ¡Ey, ey, ey! ¡Esta! ¡Y esta la puerta al volante! Bueno, pues... Pues nada, listo por este capítulo. ¡Hasta luego!